ha habido muchas experiencias extrañas en torno a lugares misteriosos que parecen insinuarse en la periferia de lo que conocemos y lo que no algunos lugares parecen atraer hacia sí mitos leyendas y relatos extraños existiendo en un reino que bordea la realidad y la fantasía aquí veremos raros casos de personas que han tenido algunos encuentros muy peculiares en algunos de esos lugares que parecen haber estado ligados a dominios desconocidos y que simplemente se desvanecieron de la existencia el misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas yo soy por y ésta es una de esas historias quizás más extraños que cualquiera de estos casos sean los de personas que han llegado a pueblos misteriosos y han interactuado con la población para luego desaparecer sin dejar rastro una auténtica ciudad fantasma en el sitio web de viajes triporo un autoproclamado excursionista profesional y director de una agencia que organizaba excursiones por toda la india sobre todo en el rastro de la pacha relata un caso muy raro en aquel momento se encontraba solo intentando encontrar nuevas zonas y senderos para hacer trekking y fue aquí en esta tierra de montañas altísimas y densos bosques donde viviría una experiencia realmente rara mientras caminaba se le acercó una joven vestida al estilo típico de la zona aunque era una zona bastante remota de vez en cuando se encontraban pequeños pueblos entre la agreste naturaleza así que al principio no le pareció nada raro la mujer se le acercó le preguntó si necesitaba comida y cobijo lo que él aceptó encantado después le dio hasta una pequeña aldea no muy lejana llamada pindan donde le recibieron con los brazos abiertos y le dieron abundante comida esa misma noche le invitaron a participar en un festival con motivo del inicio de los monzones que se celebraba sacrificando al toro más fuerte de la aldea tras lo cual todo el pueblo se daba un festín esa noche se alojó en casa de un aldeano y por la mañana le dieron un gran desayuno tras lo cual decidió que era hora de seguir camino después de que etana le guiara por la aldea se despidió y reemprendió la marcha todo parecía indicar que había tenido la suerte de encontrarse con un pueblecito de gente amable pero las cosas estaban a punto de ponerse muy raras él comenta lo siguiente me puse en camino de nuevo con el corazón y el alma rejuvenecidos y un montón de historias que contar sobre aquel pueblo tan acogedor llevaba cinco días en la montaña ajot y purti fueron los pueblos cercanos que vi aparte de un par de aldeas más en las que me alojé a pesar del éxito personal del trekking por el chinab me di cuenta de que este terreno era demasiado para los aficionados al trekking y por eso decidí ir a algún otro lugar del estado decidí ir a margarón lo que implicaba volver por el mismo camino que había recorrido estaba contento porque pensaba volver a visitar el pueblo de pindán dos días más tarde llegué a la misma carretera donde me había encontrado con tana así que seguí el mismo camino por el que ella me había llevado había pasado media hora de mi paseo por el bosque y seguía sin ver pindán pensé que me había perdido así que decidí volver por el camino de puka y esperar a que me ayudaran ya era de noche tras un rato de espera por fin vi venir a un hombre en su vehículo de transporte improvisado le pedí que se detuviera al preguntarle por el pueblo el desconocido afirmó que nunca había oído hablar de él y que no existía tal pueblo el testigo insistió entonces en que era real que había conocido a una chica del pueblo llamada tana y que había visto la fiesta de los toros y también se había dado un festín ahí al oír esto el anciano palideció y dijo lo siguiente sí lo sé igual que mucha otra gente de por aquí pero ya no existe ninguna aldea de ese tipo aquí no existe ningún pueblo así pero mucha gente ha confesado haberlo visitado mucha gente ha narrado esta historia no sé por qué ni cómo ocurre pero siempre sucede en esta época del año conozco personalmente al menos a cuatro personas que han visitado ese pueblo así que ya sé lo que habrán vivido el testigo se pasaría varios días intentando encontrar pindan en vano una historia igualmente extravagante proviene de un usuario de reddit llamado greg 0 525 que no sólo afirma que se encontró con un misterioso pueblo desaparecido sino que sus habitantes no eran humanos el testigo afirma haber sido guardabosques durante muchos años en un lugar al que llama elysian group todo empezó cuando en su patrulla habitual observó una estela de humo que se elevaba en el aire no muy lejos de ahí pensando que se trataba de un incendio forestal corrió hacia él sólo para encontrarse con la visión de un pueblo entero que nunca antes había visto y que no sabía que existía él dice lo siguiente una pequeña y peculiar aldea estaba escondida en las profundidades del bosque los edificios estaban hechos de troncos y piedras como si hubieran crecido del propio suelo la aldea estaba rodeada de altos árboles que la ocultaban sus habitantes se movían lenta y cautelosamente como si temieran ser vistos una fina columna de humo se elevaba en el aire indicando que se había encendido una hoguera en el centro de la aldea me sorprendió esta afirmación era difícil creer que una aldea tan remota hubiera logrado sobrevivir sin ningún contacto con el mundo exterior por no hablar de que yo había estado trabajando como guardabosques pero nunca me había topado con su aldea y debería haberlo sabido mientras me abría paso entre los arbustos la aldea parecía no haber sido tocada por el mundo moderno los habitantes eran muy amables y me dieron la bienvenida pero enseguida noté que había algo raro en ellos tenían la peculiar costumbre de caminar hacia atrás al entrar o salir de un edificio sus ropas eran anticuadas y extrañamente ninguno de los habitantes de la comunidad tenía sombras y sus pasos no hacían ruido además todo tenía una atmósfera inquietante y una sensación espeluznante y persistente de no pertenecer a ese lugar a medida que me alejaba no podía deshacerme de la sensación de miedo que me invadía nunca había experimentado nada parecido cuanto más pensaba en ello más miedo sentía era como si me hubiera topado con una comunidad de fantasmas seguí explorando el pueblo admirando su belleza y hablando con los lugareños pero a medida que pasaba más tiempo con ellos empecé a notar algo extraño la gente del pueblo era muy distinta a la que había conocido antes hablaban en una lengua extraña que no entendía y sus costumbres y creencias me eran completamente ajenas era como si me hubiera adentrado en un mundo diferente que no parecía real cuanto más exploraba más me parecía estar en un sueño el pueblo parecía demasiado perfecto demasiado hermoso demasiado sereno era como una utopía demasiado buena para ser verdad los lugareños parecían demasiado tranquilos demasiado pacíficos casi como si estuvieran bajo algún tipo de hechizo era como si no tuvieran preocupaciones problemas ni conflictos intenté ignorar mi inquietud y disfrutar de la belleza del pueblo pero cuanto más miraba a mi alrededor más me parecía estar en un mundo surrealista era como el decorado de una película donde todo era perfecto y prístino pero carecía del desorden y la complejidad de la vida real a medida que el día se acercaba a su fin me di cuenta de que tenía que abandonar el pueblo era demasiado extraño demasiado irreal y me moría de ganas de volver a casa además a medida que oscurecía me di cuenta de que los ojos de los habitantes parecían brillar sutilmente en la oscuridad era un espectáculo extraño que me produjo escalofríos quería salir del pueblo cuanto antes no podía deshacerme de la sensación de terror que me invadía era como si me hubiera topado con una comunidad de criaturas que no eran humanas dominado por una creciente sensación de pánico y temor salió de ahí lo más rápido que pudo con su camioneta y se alejó a toda velocidad mientras conducía parecía que las cosas se pondrían aún más extrañas y comenta lo siguiente el bosque era oscuro y espeluznante con árboles retorcidos que parecían tenderme la mano el único sonido era el del motor de mi vehículo y el susurro de las hojas al viento la noche era tranquila y silenciosa sin señales de vida a mi alrededor a medida que me adentraba en el bosque la oscuridad parecía cerrarse sobre mí dificultando la visión de lo que me esperaba sentía que el corazón me latía con fuerza en el pecho y las palmas de las manos me sudaban en las empuñaduras del cuatriciclo era como si el bosque estuviera vivo y me observara lo único que me mantenía en pie era la idea de salir del bosque y volver a la civilización nunca me había sentido tan solo y vulnerable y estaba desesperado por salir de allí cuanto antes mientras seguía conduciendo el bosque parecía volverse aún más surrealista los árboles estaban retorcidos y nudosos y las sombras parecían moverse y cambiar en la oscuridad era como una pesadilla hecha realidad y no podía evitar preguntarme si alguna vez saldría de allí con vida finalmente pudo llegar a la estación de guardabosques y en los días siguientes fue incapaz de volver a encontrar el pueblo y de forma bastante inquietante se enteraría de que ahí hubo una vez un pueblo hace mucho tiempo que había sido arrasado por una terrible calamidad pero no dio más datos al respecto estos casos tienen un ambiente inquietante que son estos lugares y que atrajo a esta gente a ellos existieron alguna vez o son sólo fugaces vislumbres de mundos paralelos y lapsos de tiempo quizás nunca lo sepamos con certeza espero te haya agradado esta oscura historia si fue así consiguiera suscribirte al canal y darle like al vídeo que tengas una buena noche a a a a